Hola amigos, les saluda Evelyn Duran y les quiero presentar mi canción Vaso en mis manos, es una canción de mi propia inspiración. Espero que les guste. Porque vaso en mis manos eres, vaso en mis manos eres, te limpio, te pulo, mío eres tú. Porque vaso en mis manos eres, vaso en mis manos eres, te puse nombre, mío eres tú. Cuando en el desierto estás, al cielo puedes mirar y mis manos te sostendrán, te levantarán. Porque vaso en mis manos eres, vaso en mis manos eres, te limpio, te pulo, mío eres tú. Porque vaso en mis manos eres, vaso en mis manos eres, te puse nombre, mío eres tú. Muy.